Vamos, levanten las copas, amigos míos, vamos a celebrar que estamos vivos Buenas, buenas amigos, soy Nicolás, hoy les voy a mostrar cómo combinar estas dos imágenes para crear una fiesta en el Fernet Esto es fiesta de Fernet, así que vamos a empezar, como siempre te dejo en la descripción las imágenes para que puedas ir el paso a paso Bien, acá tenemos una imagen de un vasito de Fernet rico, por si no lo saben el Fernet es Fernet con coca Las medidas, bueno, queda a gusto, 30-70, 80-20, depende, pero es una bebida muy típica de acá de Argentina Así que qué lindo estar ahí arriba, ¿no? Haciendo una fiesta de Fernet Así que bueno, vamos a empezar, la verdad que es muy divertido Bueno, 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 vamos a crear una imagen entonces, control N, de 2000x2000px Esto en realidad porque quiero que tenga buena calidad y nada, si la querés imprimir, buenísimo Ahora si tu compu es medio carreta, medio pelo, ponele a de 72px la resolución así no la matás con el procesador, con la calidad y todo eso Bueno, bien, acá tengo el formato, la imagen, y acá tengo el Fernetcito tan rico que nos gusta tanto Y vamos a trasladarla hacia nuestra composición nueva Bien, vamos a reubicarla, la idea es colocarla más o menos por ahí Los hielitos los voy a traer para acá, control T, para transformar Vamos a checar desde acá arriba Hay que tener en cuenta que el personaje va a estar acá arriba, así que es importante considerar la dimensión Y en este caso, mientras lo voy contando, vamos a usar herramientas bastante simples, cosas que te he contado en otros videos De paso, obvio, te digo que te suscribas, voy a estar compartiendo otros trucos, tips y efectos más Así que bueno, acá tenemos nuestro baño, un baño de Fernet Listo, y perfecto, bueno, vamos a colocar la otra imagen que es esta que está acá Y podríamos hacer algo previamente antes de llevar esta imagen que es crear el recorte Así que vamos a elegir la herramienta de varita mágica o selección rápida, cualquiera de las dos Y vamos a tocar acá, seleccionar sujeto Vamos a esperar unos microsegundos hasta que Photoshop haga el trabajo por nosotros Y listo, ya tenemos una selección bastante, bastante buena Vamos a tratar de corregirla, veo que acá le faltó un pedacito Así que lo que hago es entrar en máscara rápida Y la máscara rápida mía está de color rojo Tal vez en tu caso pueda estar parecido, así que lo ideal es cambiarla Hay un video que tengo en el canal sobre máscara rápida Que la verdad, para mí es una de las mejores herramientas Y vamos a cambiar el color verde, opacidad 50 Que el color indique las áreas masqueadas Listo, ahora entramos de vuelta a ver Y ahora sí podemos ver que este pedacito de acá habría que sacarlo Así que fácilmente con el pincel vamos a eliminarlo Voy a sacar la dureza para que no quede ningún resto Y listo, ya está, vamos a hacer así Me gusta bastante, puede que quede algún detalle Pero acá en el bracito, mira Ahora este es el momento en el que me pongo como detallista Siempre digo, bueno, esto no lo voy a hacer Y la verdad es que es más fuerte que yo Pero la verdad que, bueno, mientras tanto pasamos un rico momento Con un Fernet, ojalá tengas un Fernet a la mano Porque realmente, si hay algo que mejora los momentos Además de la buena compañía de amistades Es un rico vaso de Fernet Y seguramente te están dando ganas de tomar uno Y si no, bueno, está bien, no importa Listo, ya está, basta de chárchara Tenemos, para mí la selección está bastante bien La voy a dejar así Y perfecto, bueno, lo que vamos a hacer ahora Es aplicar la máscara directamente Toco acá la máscara y ya la máscara se realizó Lo que vamos a hacer ahora es, con la herramienta de mover Llevarlo hasta nuestro documento Acá, tuqui Y vamos a achicar esta imagen Con control T o edición Transformar escala Vamos a alejarnos y buscar las puntitas de acá Ahí está Y vamos a colocarlo en el lugar que mejor nos parezca La verdad que no hay un ideal Bueno, hay algo que tengo para decirte sobre esta imagen Que en realidad esto es un video en el cual te muestro Cómo combinar dos imágenes Para que mientras tanto busco el punto justo Yo creo que ahí podría andar bien Sí, ahí va a andar bien Bueno, algo que te decía sobre esta imagen Es que justo coinciden las sombras Y esto es algo importante a la hora de combinar las imágenes Quiero que veas que las sombras En general, de acá, de acá, de acá De los hielos estos Están medianamente difusa Pero pasa algo Cerca del borde La sombra es bastante oscura y dura Y mientras se va alejando es difusa Pero este objeto Al ser medianamente traslúcido Hace que esa sombra sea difusa y traslúcida Igual que acá Y acá bastante parecido Aunque esto está completo Este vasito No se lo tomaron todavía Y nuestro personaje Tiene una sombra más bien Medianamente dura Porque claro, obvio A ver, está en una pileta Con pleno sol Imagínate Entonces No está mal Porque Si vos ves así Dirías, bueno La sombra La luz, perdón Que viene desde acá Es una luz difusa Que genera esta proyección de sombra En teoría, bueno Sí y no No hay otros elementos Como para poder comparar Y justo estos elementos Estos objetos Hacen que Esa proyección de sombra Sea medianamente difusa Así que en este caso Él no proyecta Sombra difusa Porque Su cuerpo O el cuerpo De la persona No es traslúcido Ni nada Sino que la La sombra va a ser así Más bien dura En este caso Pero La sombra que vamos a generarle Por acá abajo Sí va a ser más bien Difusa Listo Esto vamos a dejarlo así Y vamos a Trabajar Vamos a trabajar Con un poquito Con las sombras Pero primero Vamos a arreglar acá Esta imagen de fondo ¿Por qué? Porque este hielito Que está acá La verdad que me encanta Me encanta con hielito así Para que lo reubico por acá Tal vez por ahí Me encanta con hielito Pero Está molestando un poco A la hora de Esta superposición Así que lo voy a eliminar ¿Cómo lo elimino? Herramienta parche Me sale por acá O la tecla J Acá está Parche Bueno acá me figura Parche de no sé qué Acá Todos estos parches Bueno la parche está común La común Parche común J Listo Ahí está Seleccionamos Este pedacito de hielito Y lo corremos para acá Y lo corremos para acá Y chao Listo Ahí no nos molesta más Y queda ahí Listo Y ahora lo que vamos a hacer Es Voy a intentar hacer Un ajuste de curvas Como para Las curvas Acá está Como para levantar un poco Los colores Sí porque Sí porque Nuestro personaje Tiene un sol Tremendo Y la otra imagen Está como un poco Oscura Entonces ahí Las empatamos Un poquito Y ya está Ahora lo que voy a hacer Es Control J Para duplicar esto Me paro A este le pongo nombre Le pongo persona Y de acá quiero rescatar Un poco Lo que es El agua Agua Vamos a intentar Rescatar un poquito El agua Con Control J Damos vuelta La imagen Sí ahí podes ver Que en realidad Es solo la imagen Del agua Que la verdad Que me interesa rescatar Y bueno A ver Bueno en realidad Esta capa Mucho no me va a servir En este caso Bueno Qué lástima Porque me elimina Eliminar máscara solamente Porque si no me hace Me recorta Directamente La imagen Bueno bien Y ahora con El marco elíptico Vamos a intentar Trazar lo mejor Lo mejor que se pueda Este vasito De acá Ahí está Y ahora sí Vamos a aplicarle La máscara Y acá Vamos a dejar A nuestro personaje Ahí Bien Y de acá Simplemente Yo lo que haría Sería buscar Miento Voy a desaturar La imagen Desde imagen Ajustes Y Acá está Desaturar Lo que pasa es que yo uso Este atajo de teclado Directamente siempre Y vamos a tratar De buscar Con unas opciones De fusión Alguna Alternativa Que quede medianamente Como fusionado Este luz fuerte Puede andar Pero no me convence Del todo No sé Si por ahí Hay alguno Que valga la pena La verdad Tal vez luz fuerte Superponer casi Pero no del todo Bueno Yo creo que Trama Bueno no Vamos con Vamos con luz fuerte Vamos a dejar luz fuerte Vamos a dejar un poco La opacidad Listo Voy a sacar El candadito este Y voy a mover La capa Esta que tengo acá Porque me está tomando Parte del borde Y no quiero eso A ver ahí Bien Ahí me gusta un poco más Acá atrás estoy viendo A ver Ahí 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 Listo Apenas un poquito De ese oleaje A ver ahí Fíjate como A mi me gusta Esa sensación Si Listo Vamos a eliminar Estas zonas de acá Porque si no No queda del todo parejo Con un pincel Bastante difuso Y con No sé Por ahí 24 de opacidad Sobre la máscara No como hice yo recién Y vamos a pintar Para ir sacando un poco Estas zonas Listo A ver Bien Ahí vamos Listo Un poquito Tal vez las Zonas del borde Ahí está Listo Y este pedacito de acá Para que no quede tan Tan cortada Excelente Vamos a Trabajar acá Con el de la personita También Con el pincel Así Un poco menos Opacidad En realidad Para tratar de Hacerle más bien Difuso a esta zona De acá Del pie Que sea un Degradado Bastante Suavizado Ahí que se está Como yendo Porque en realidad Esto es Espeso Entonces Como que no se vería Del todo Vamos a Eliminar esta zona De acá Ahí está Ahí Perfecto A ver Mirá Ahí se puede ver Que esta de acá atrás También está Jugándonos Una semi Pasada Así que elimino Esta zona De acá Ahí Ahí está Bien Con Negro Ahí está Acá también Ahí está Excelente Mirá Acá Atrás Me quedó Un bordecito Que Eso deberíamos sacarlo Aunque podríamos Convertirlo también Este Con Con las sombras Listo Perfecto Bueno Voy a encargarme Entonces de sacar Este pedacito de acá Porque la verdad Que me molesta un poco Con la herramienta pluma Para ser Más precisos Y en realidad Lo que Bueno vamos a intentar Primero eliminarlo Si señor Eliminar Wow Genero Hago la selección De este Contorno Ahí está De 0 píxeles Lo tiene en otra pantalla Ahí está Ahí borro Listo Excelente Bueno ya está Y ahora Vamos a generar Por acá abajo Tal vez Con una capita vacía Y con un pincel Más o menos así Vamos a ir probando La sombra Vamos a intentar Bueno Esto es bastante Ahí está La sombra Menos opacidad Bien La zona Donde inicia La sombra De acá Sería como más bien Dura Y más oscura Mientras que Vamos a hacer Otra capita Por las dudas El resto De la sombra Vamos a hacer así Más bien grande Ahí está Vamos a poner La opacidad Al 100 En el pincel Y vamos a buscar La opacidad En la capa Ahí está Bien Listo Y con la tecla E Que es la goma De borrar Vamos a tratar De emparejar Algunas Un poco Las zonas De acá Ahí Bien Y acá Creo que hay Una zonita Vamos a ver De donde es De acá Si me parecía Esta zonita Que vamos a Eliminarla Ahí está Parte de eso Blanco que quedó Y acá Vamos a bajar Un poco La opacidad De esta sombra Primeriza Ahí está Listo Excelente Lo que podría hacer Ahora sería Una capa De recorte Con la tecla Alt En el medio De las dos capitas Y tal vez Pintar con Un color Digamos que así O acá Este color Tomo con mi cuenta Gotas Este color Voy a pintar Sobre esta zona Como si fuese Un poco De sombra Ahora vamos a intentar Ver como queda Bien Bien Para mi A mi me parece bien Vamos a poner Otra más Y esta vez Vamos a poner Una que sea En realidad Más bien así como Oscura A ver ahí Bien Acá se me fue Se me fue De mambo Esta parte De acá Ahí está Vamos a Pintar un poquitito Más por acá Ahí está Listo Porque en teoría Toda esta parte Estaría como Oscura ¿No? Listo Ahí se ve el cambio Al antes y el después A mi Me convence Me parece bien En esta zona De acá Podríamos hacer Algo similar Podríamos hacer Algo similar Aunque creo Que está molestando Bastante Esa agua Cristalina Si Si, si, si Tal vez Debería Sacar un poco El resto De esto Porque abajo Igualmente Está un poquito Del color Está el resto Del color Blanco Más bien Transparentoso Ahí está Que se fusiona Bien con La capa De atrás Y listo Ya está Vamos a dejarlo ahí Listo Para mi Está bien A lo sumo Lo que podemos hacer Es crear Una Acá Una capa De ajuste También De Curvas Vamos a probar ahí Creo que se Que se adhiere Solamente A esta parte De acá A ver A ver Como queda Antes y después Bien Ese leve detalle Nos puede marcar Toda la diferencia Bueno Ahí más o menos Va quedando Y ya para terminar Lo único que haría Sería Tal vez en todo caso Ponerle Nuestro famoso Loguito De lo que De la marca Que nos gusta A muchos de nosotros Ahí está Por ahí Lo podríamos poner Así como Medio transparente Vamos Podemos Podemos Buscar algún 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 efecto Lindo Así como Así Así Como que Que quede medio Como te puedo explicar No sé Es muy Argento esto Bueno Que quede así No importa Como quiera quedar Ahí está Luz suave Que quede ahí Que quede como De contrabando Ahí está Mirá No importa Listo Y ahora Lo que vamos a hacer Como retoque final Creamos una capa nueva Vacía Vamos a rellenarla Con un color Ahí está Negro por ejemplo Lo hice con Alt y Backspace El de borrar Y con Control U O si no en imagen Ajustes Tono saturación Vamos a levantar un poco La luminosidad Ahí está Que quede un gris Y simplemente Vamos a ir a filtro Vamos a ir a ruido Añadir ruido Vamos a añadir Que se yo Ruido 12 Más o menos por ahí Sí Y a esto Vamos a ponerlo En Luz Creo que luz suave Sí Luz suave Y listo Ya está Este efecto De granulado Lo que va a hacer Es empatar Bastante la imagen O sea Va a quedar Mirá Ahí te muestro Ahí se ve Como este granulado De imagen Típico De fotografías Empata Lo que es Esta imagen De acá Con la de atrás Podríamos si querés Darle un retoque más De lo que sería Algún ajuste De colores Como no sé Niveles Degrado Bueno degrado no Pero brillo Contraste Alguna cosa de estas Como para ajustar un poco más El tema de colores Pero a simple vista Para mí Me parece bien Y listo Tenemos nuestra fiesta De Fernet Todos A zambullirse Y a disfrutar Bueno amigos Espero que les haya gustado Les haya servido Puedan hacer el paso a paso Y que encuentren más videos Que les sean de utilidad Para ustedes Para sus proyectos Su creatividad Y nada Encuentren lo que les sirve Así que los invito a suscribirse Comentar Compartir Y bueno Ustedes ya saben No hace falta que les diga más Los espero acá Para ver próximos videos De nuevos efectos Y montajes Hasta la próxima